saluditos esta es la pesca de ahorita en la noche miren una chulada de robalos unos cuantos vamos a hacer la cena raza saluditos viendo el guisazo una carnita de puerco en salsita así es tremendo viejo estamos sobre la idea saludos a todos los que están viendo ahora vinimos viejo solos el rorro se los fue para los de unais fue para mississippi el rorro nos toca cocinar nosotros era el cocinero estrella el rorro el madrastro ya salio algo raza ya sacamos algo gracias a dios como venimos hoy el día y ahora solo ahí están los robalitos abajo las pistas aquí cuantas quieres de un tarregazo ay pues no se irá irá no cena que madre me las voy a tener todas no 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 ya están yendo mira su madre a su madre a su madre una carca dale dale a esta piedra dale 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 mira 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 una carca oye porque están ahí en Orieto todas tantas no si quieres cambiar ya está mira ahí va el tremendo Juan con otras 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 otra terrellazo más a ver vamos a ver que sale vamos a ver que sale sale ahí está no voy a abrir más porque esta chiquita no trae no 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 hay bien mira unas carpas puras carpitas saliendo a las malas que le tengo a la toquillo si hago con los bolachas ahí está ya el tremendo Juan otras dos telapias y carpas esta va dedicadas para nuestro amigo Héctor de León a Ricky que ahí se nos olvidó saludarlo a Ricky al Rey al Rorro y a quien más a Carlitos Arias como ya el hermano Tony que di pesca con el hermano Tony y a Casi Pesca y Aventuras con Juan ahí está al Regio Zacatecano ya está mira lo que salió filete de 40 carpas ya no más una chulada mirá unos cuantas carreras a pesar de que venimos solos pero ya salió con esta lo vamos una chulada de pesca una chulada de robalos tenemos unos robalos miren más una chulada de robalos un robalo robalo, tilapia ahí robalo, tilapia y filete bueno ya vamos a ver si podemos salir del camino porque está bien bien mojado ahí que mal que ande yo lo damos yo saludos a todos los que nos vieron estamos para la próxima vamos a ver si salemos si no salemos les tomamos un video si salemos a ver que onda vamos a ver